El gorgojo descortezador de pino que está atacando con fuerza el bosque nacional ya se comenzó a comer las reservas productoras de agua en la capital, lo cual mantiene en alerta a las autoridades del Instituto de Conservación Forestal. Los pinares de La Tigra, Guacerique, la Reserva de la Represa, La Concepción y los bosques de Zambrano están siendo cortados por cientos de técnicos quienes tuvieron que ser trasladados de Olancho a estas zonas. El agua que viene a Tegucigalpa, dentro del departamento de Francisco Morazán, tenemos la capital, y la capital se abastece de la cuenca de Río del Hombre, de la cuenca de Guacerique, de la cuenca de Concepción, de los precios, y estamos hablando aquí también de la Tigra. La Tigra más o menos abastece el Parque Nacional de la Tigra de un 40% de agua. El restante 60% de agua es el agua que está represada. Y en estas represas, en estas cuencas hemos empezado, ya tenemos ataques de plaga y ataques de plaga severos. Hemos movilizado mucho personal a hacer controles aquí. La identificación y control del gorgojo está provocando que miles de hectáreas se hayan talado hasta el momento, pero el único objetivo es controlar parte de la propagación. Pues ha tenido un impacto bastante grande. Afortunadamente, pues, lo hemos controlado a tiempo y estamos trabajando. Debido a los cambios climáticos, se han dado bastantes brotes emergentes en este momento, pero el personal que tenemos, las cuadrillas, están trabajando en eso y, pues, se ha reducido el impacto. ¿Cuántas hectáreas más o menos afectadas? Eh, dos mil, dos mil, dos mil, fue ahí dos mil veinticuatro hectáreas afectadas. ¿Y se está controlando? Se está controlando, ahorita están, se están elegiendo controles aquí en lo que es la calle del Sana, que sale a la copradía, va, tenemos cuadrillas de ruedas allí. Esa información no la tenemos tabulada todavía porque esas son presentadas cada quince días. ¿Y qué proyectan ustedes? ¿Se puede seguir expandiendo esta plaga? Eh, pues, el comportamiento del gorgojo es un poco impredecible. Eh, hay veces que nosotros tenemos áreas limpias y de repente aparece el gorgojo. Entonces, por eso tenemos vigilantes ambulantes que están distribuidos en todo el área, que son los encargados de, de informarnos a nosotros de los brotes, a las cuadrillas, ¿verdad? Y al personal técnico asignado acá. Para los expertos, el clima ha propiciado que el gorgojo ataque a los bosques y la única forma de controlar la propagación es cortando a los contaminados, pero el impacto es fuerte en las reservas de agua. Eh, la plaga del gorgojo es, es una plaga que siempre ha estado en el bosque, nada más que cuando encuentra los niveles adecuados del, 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 climáticos, entonces los niveles progresionales se vuelven demasiado grandes y entonces es donde hace el efecto sobre nuestros ecosistemas, principalmente en el caso del pino, que es más susceptible al ataque de este tipo de plagas del gorgojo descortizador del pino. Pero sí, eh, es controlable teniendo la colaboración, tanto de técnicos también, como de la población para poder hacer la denuncia en donde cuando un brote está pequeño y atacarlo de esa forma. En la zona del distrito central se está dando mucha importancia a la zona de fuentes de agua y también a las áreas protegidas que tenemos dentro de la zona. El Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados, SANA, se prepara para el impacto que representará la deforestación en los próximos años, ya que con el paso del tiempo la producción de agua se va disminuyendo en la capital.